Torneo de Taekwondo, aniversario del Club de Regatas Corrientes. Vemos imágenes del acto inaugural. Mira, se hicieron 1.200 inscripciones. Se mandaron a hacer número de competidor. Acá tengo. Pasa que se enteraron algunos alternados, uno más abajo, otro más abajo. Acá tengo 40. O sea que hubieron exactamente 1.160 competidores. El año pasado tuvimos 1.037. Así que más o menos tuvimos 120 competidores más que el año pasado. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Casi 200 cinturones negros. Recién Corrientes acaba de considerarse campeón. Ganándole la final a Chaco. Después de haber derrotado al equipo de Rosario. Las mujeres le ganaron a Chaco por equipo. Y bueno, 10 áreas en simultáneo. Durante 12 horas de competencia. Te hablo de casi 1.200 competidores. Y esto arrancó muy tempranito. Arrancó a las 9 de la mañana con la categoría de exhibición. Más de 100 niños hicieron una categoría de exhibición. Que bueno, deleitaron a los jóvenes con su gracia, con su destreza, con su técnica. Vino el vicegobernador de la provincia. Estuvieron la autoridad del club de regata. Encabezado por su presidente, el doctor Emilio Lanari. Muchas familias. Estuvo Brasil, Uruguay, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires. Santiago del Estero. Entre Río. Chaco, Misiones, Formosa. Muchas provincias, mucha gente, muchos competidores. El día nos acompañó, así que estamos re felices. Pero se trabajó mucho para lograr esto, además. Sí, la previa fue terrible, como siempre. Mucho trabajo. Estamos hace dos días sin dormir. Yo casi no como. Y hoy, bueno, hoy estamos culminando nuestro décimo quinto torneo. Y la gente encantada. Prometieron todo estar el año que viene para el décimo sexto. Quiero agradecer a la autoridad del club de regata. Esto se hace en el mes de los 90 años del club de regata. Así que este fue un homenaje en agradecimiento al club de regata en el mes de su 90 aniversario, que lo va a cumplir el 27 de septiembre. Gracias. A ustedes, muy amables.